El sentimiento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para quiénes? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el alimento sólido. ¿Cuántos quieren alimento sólido? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estoy en esta hora, sabiendo que por tu gracia y tu poder estamos en pie. Sí, sabiendo, Señor, que de ti viene el poder, de ti viene el sostén, Señor, la firmeza. Oh, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, gracias realmente por poder estar aquí, Señor, y por realmente poder predicar tu palabra en este día en mi iglesia. Señor, junto a mis hermanos es un privilegio y es una victoria en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, glorifícate en este tiempo, en este momento y habla a cada corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Diga gloria a Dios y diga gloria a Dios de acuerdo a como usted quiere que Dios le hable. Pueden sentarse, gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que usted se mantenga alabando a Dios porque hay victoria. ¿Cuántos creen que hay victoria en el nombre del Señor? Aleluya. Amén. Hay una inquietud aquí en el libro de Hebreo, la cual se expresa en este pasaje y en algunos más, y es sobre el abandono que habían hecho los cristianos de las prioridades exigidas por el Señor. El Señor exige a cada uno de nosotros prioridades en la vida, las cuales tenemos que tener en cuenta, cosas que tenemos que poner primero, que estas nos ayudarán para salir adelante. Amén. Y yo creo que es como la atracción, ¿no?, de un automóvil. Si no hay tracción, no se mueve el automóvil. Y las prioridades cristianas dadas por Dios tenemos que tener en cuenta nosotros, porque lo que se producía en ese momento era como una lentitud que algunos habían demostrado en confesar y producir progresos en la vida cristiana. Y Dios nos está mandando a que nosotros expresemos, confesemos, testifiquemos del progreso de nuestras vidas y a la vez, pues, avancemos hacia adelante en el nombre del Señor. Amén. Y es por eso que nos enseña que hay un alimento sólido. ¿Cuántos saben que hay un alimento sólido? Amén. Mientras que hay un alimento líquido, mientras que hay un alimento que es para cuerpos débiles, estómagos débiles, para niños, para aquellos que no pueden comer con solidez, también hay un alimento sólido, el cual ya en el transcurso del tiempo tenemos que estar preparados para tomarlo, porque eso es lo que nos va a fortalecer, según nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando el cristiano se detiene en un punto, puede ser que no avance. El detenerse en un punto le abre las puertas al desánimo. La detención llama a su amigo, que es el desánimo, porque cada vez que usted se detiene en la vida y no puede avanzar, lo primero que va a venir a tocar la puerta de su mente y de su corazón es desánimo. No puedo, no puedo avanzar, no puedo seguir. En el desánimo, si nosotros no luchamos contra esto y lo reponemos en el nombre del Señor, si no despertamos a la realidad de lo que está ocurriendo, quien va a ganar ventaja es el diablo. Y el diablo te va a frenar, te va a neutralizar y entonces cuando ya tú te encuentres que hay tantas tareas por encima de ti que han pasado, que no las has resuelto, que no has podido progresar en ellas, eso te va frustrando cada día más, porque se te va acumulando. Se te va acumulando la oposición de las dificultades y las puertas se te van cerrando cada día más. Entonces, por eso el Señor nos está mandando a que tenemos que producir progreso. Diga conmigo, hay que producir progreso. Amén. Tenemos que desatarnos, tenemos que desligarnos de todo aquello que nos limita y proyectarnos hacia lo que Dios nos está encomendando. Eso es en medio de las pruebas, de las dificultades, de los embates del enemigo. Dice la Biblia, aquí en este mismo, en el capítulo 6, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Cada uno, el deseo de los líderes, de estos cristianos, era que cada uno fuera solicito, la misma solicitud hasta el fin, el mismo deseo, el mismo anhelo, el mismo ardor, el mismo trabajo, actuar con el mismo denuedo, no temporalmente, porque es aquí donde está el error. A veces hacemos las cosas, pero las hacemos temporalmente, por periodos determinados. Y usted ve cristianos que desarrollan su vida hasta un periodo X, y de ahí entonces usted lo ve, ahí se quedó. Dice la Biblia, esta solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Nuestra lucha es hasta el fin. No quiere decir esto, que siempre vamos a tener la misma disposición hasta el fin. No quiere decir esto, que siempre vamos a tener la misma fuerza hasta el fin. Por supuesto que no. En medio de la lucha vamos a tener tiempos de dificultades, tiempos de debilidades, tiempos de desánimo, pero la lucha hay que continuarla, hay que seguirle dando resistencia al enemigo. Al enemigo de nuestra vida, que es el diablo. ¿Está bien? Seguirle dando desde la posición correcta, porque tenemos que tener en claro esto. ¿Cuál es la posición correcta? A veces estamos peleando y dándole al enemigo resistencia, pero desde una posición que no es correcta, que no se nos ha llamado a pelear, o por cosas que no tienen quizás el valor o el sentido que Dios quiere que nosotros tengamos con relación a las cosas, a las prioridades que tenemos que tener. No sé si me hago entender, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista al cual Dios nos llama, y ese es nuestro, le llamaríamos nuestro puesto de batalla, nunca dejarlo abandonado, sino luchar, porque Dios nos ha prometido que la victoria es segura. Y esto es algo que nos conforta, y esto es algo que podemos vivir diariamente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Amén. ¿Qué pasa con el desánimo? El desánimo trae frustración, y la frustración trae pereza. No he visto a ninguna persona que esté frustrada, que esté deprimida, que quiera avanzar. Hay que darle impulso, hay que darle aliento a esa persona, y no quiero decir que cualquiera de nosotros pudiera caer en X situación en esto, pero a la vez, adquirir experiencia para poder desarrollar una mentalidad y una visión por encima de las circunstancias que nos permitan alzar nuestra vista, y ver qué es lo bueno, y sacar fuerza, como dice la palabra, en medio de las debilidades, esforzarnos sobrenaturalmente, creyendo en Dios, teniendo fe en Él, para alcanzar esa victoria, y no hacernos perezosos. Hay que tener cuidado con la pereza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque al final de todo esto que es lo que hay, una promesa. ¿Cuántos están entendiendo esto en esta mañana? Al final de los embates, al final de las pruebas, al final de las dificultades, hay una promesa dada por Dios que te está esperando. Hay algo que Dios ha prometido para tu vida que te está esperando, pero que tú eres el que tiene que alcanzarlo. Amén. A veces arrastro, a veces... Jesús tuvo que entrarnos a arrastrar aquella cruz cuando ya no podía. No podía, pero Él siguió porque Él sabía que su meta era la cruz. Y en esa meta estaba la promesa de exaltación, como se humilló hasta los sumos, pero los sumos era hasta el gólgota. Los sumos era hasta el lugar de la caravela, como le llamaban, donde Él fue crucificado. Él no podía quedarse un metro antes. Él tenía que seguir, Él tenía que luchar, Él tenía que perseverar en algún momento vino alguien y le ayudó, le dio una mano. En algún momento todos necesitamos que nos den una mano, pero hay una meta, amén, que nos está esperando donde hay una promesa y esa promesa dice tu nombre, esa promesa dice mi nombre, esa promesa dice respuesta del Dios del cielo para ti, por la cual tenemos que luchar y es donde nos dice la palabra cuidado con la pereza, cuidado con el desánimo, porque la victoria está escrita para cada uno de nosotros en nuestro Señor Jesucristo y yo diría ¿qué sería de nosotros si no fuera por nuestro Señor? ¿qué sería de mí si no fuera por nuestro Señor? ¿qué es lo que hace? Gracias.